Una declaración, una torpeza más del señor Guaidó, quizá aceleró escenarios que todos sabíamos que iban a pasar, pero no tan rápido. Es decir, el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, un presidente de izquierda, un presidente comunista que viene de ser guerrillero, que está en este momento bajo observación del pueblo colombiano, un pueblo que tiene muchos años de una gran injusticia social, producto de los que han gobernado y de los que no han gobernado. Un problema complejo. Bueno, el señor Juan Guaidó y dijo algo, el señor presidente Petro dijo algo que tiene razón. O sea, Petro no dijo mentiras. El gobierno de Guaidó es inexistente o mejor dicho, el gobierno de Guaidó solo existe para meter la mano. O sea, el drama de los venezolanos es que estamos ante dos circunstancias difíciles. Por un lado, 23 años de tiranía, 23 años de corrupción, de comunismo, de Castro comunismo. Y por el otro lado, estos que dicen ser nuevos, pero que se comportan tan igual como los viejos, Voluntad Popular, Primero Justicia, todos estos partidos que han metido la mano en los pocos o muchos recursos que ha manejado el interinato. Entonces, el venezolano está en una posición difícil. Quizá por eso, a pesar de la campaña que hay de que Venezuela está mejorando, la migración venezolana no cesa. Todo lo contrario, aumenta porque el pueblo venezolano está así. Yo lo único que le puedo decir al pueblo venezolano es que no pierda la esperanza. Hay opciones. Están planteadas unas elecciones primarias, unas elecciones presidenciales que hay que analizar bien los escenarios, si vale o no vale la pena participar, pero si se va a participar bajo qué condiciones. Y ahí hay una serie de opciones de los partidos más viejos, de los partidos más nuevos, y pudiera, pudiera Venezuela tener un outsider que entienda el fenómeno político para que no suceda lo de otros países. Las lluvias también siguen haciendo estragos. Un país no planificado, unas ciudades no planificadas bajo el eje de la improvisación. Aquí vemos el resultado de todos los años de no tener planificación, no solamente el periodo de Chávez o del chavismo anterior, de que muchas ciudades crecieron por invasiones y la naturaleza vuelve a reclamar lo que es suyo y mucho más cuando no se planifica como es debido. La protesta de los maestros, de los educadores, de los trabajadores públicos, el señor Nicolás Maduro anuncia que va a pagar el 100% de bono, pero el problema no es solamente el pago del bono. Está equivocado, Nicolás. El problema es el decreto de la UNAPRE. El problema es si te alcanzo o no el salario. ¿Qué vas a hacer con un bono? ¿Cuánto es? Ese es el problema. Ese es el cuid del asunto. Vamos entonces bajo este preámbulo. Hay otras consideraciones, pero recuerden que estamos tratando de llevar esto a un formato de menos minutos ante los reclamos de algunas personas. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen las noticias. Vamos a romper pantalla, nos quitamos los anteojos. Ustedes saben que nosotros de cerca, como buenos miopes, no necesitamos anteojos.